La verdad, tenemos un año muy interesante en lo que vale decir al empleado municipal. La semana anterior estuvimos reunidos con el Ejecutivo. Bueno, de unos planteamientos, todo el mundo trabajador sabe de qué pasa por el bolsillo, ¿no? Y bueno, también teniendo en cuenta que nosotros en el año 2014 no hemos tenido un incremento salarial, es decir, no tuvimos un aumento a lo que correspondía al año. Sí tuvimos un recupero, ¿no es cierto?, del artículo 224, que es el Estatuto para el Personal, en donde se canceló, terminó de cobrar personal en septiembre, fin de septiembre se cobró la última cuota. Bueno, a partir de ahí entramos en un marco de diálogo nuevamente con el Ejecutivo, y bueno, donde nos reconoció una suma de mil pesos al no remunerativo. Es decir, es un aliciente, no vamos a negar, pero con la cuestión de las inflaciones que tuvimos el año 2014, superó todo lo que nosotros por ahí teníamos en cuenta de que no iba a ser así. Mencionamos esto porque la señora presidenta en su momento, el año pasado, el 17 de enero, ella manifestaba de que si hay opositores al gobierno y espera una inflación, que espere a otro gobierno porque ella no va a dar más inflación de lo que ya veníamos soportando. Tal es así de que nosotros estábamos con el acuerdo con el Ejecutivo de este recupero del porcentaje del artículo 224. Perfecto, veníamos bien. Bueno, nosotros el día 23 de enero, 24 de enero del año pasado, acordamos la forma de pago en cuatro cuotitas, y bueno, donde si no venía ese disparate de lo de la presidenta, bueno, nosotros por ahí íbamos a arañar un 8 o 9 meses seguro. ¿Qué pasó? El 17 de enero ella anunciaba que la inflación en el gobierno de ella se iba a desconocer. El 27 de enero amanecimos con un 30% de devaluación prácticamente del bolsillo de trabajador. Es decir, el año 2014 aproximadamente hay un desfasaje en el bolsillo de trabajador y aproximadamente de un 42,7, casi 43% de inflación. Y bueno, puntualizando todas estas cuestiones, hoy por hoy el gremio en el cual nosotros representamos, que es la unión del personal civil de la nación, estamos haciendo un planteo de un 45% de aumento en lo que respecta a 2015 y por qué no decir año 2014. Y bueno, donde quedamos pendientes ahora con el Ejecutivo, que la semana que viene nos va a recibir y vamos a ver si podemos acordarnos, ¿cierto?, los aumentos, porque, o sea, los petitorios, porque seguramente también ellos tendrán su parte. Pero hasta hoy dentro del marco de diálogo y, bueno, tratar de que las cosas se canalicen por la vida que corresponde, estamos yendo bien, en términos generales, digamos. Usted me preguntó cuál es la expectativa, bueno, esa. Y, por ende, el precio de la hora trabajada del personal también solicitamos ya que sea por escalafón, ¿no es cierto?, decir, por categoría. Es decir, aquel compañero que está con una antigüedad y una categoría, que pase a cobrar, ¿no es cierto?, hora trabajada, pero al precio que le corresponde. Hoy por hoy, hoy por hoy se está trabajando, te doy un número para que más o menos tengan en cuenta, en un 37% de lo que le corresponde cobrar en hora real. Es decir, el personal hoy está subsidiando al municipio la labor. Si bien nosotros como empleados lo que sabemos hacer es trabajar, pero también el que trabaja tiene que ser digno de su trabajo. Y, bueno, donde el Ejecutivo, ¿no es cierto?, todavía hasta hoy no nos dijo que no. Y, bueno, esperemos que la semana que viene esto llegue a un buen fin por la salud del Dorado. Bueno, además de lo que es el pedido de, obviamente, el incremento salarial, ¿cuáles son los otros puntos que van a plantear en estas reuniones? Bueno, ahí son muchos los puntos, pero que ya se resolvió, ¿no es cierto?, en el 9 de diciembre, la Junta de Calificación se puso en marcha, en donde se le evaluó al personal para su promoción en categoría. Es decir, a partir de enero, aquellos compañeros que no fueron promocionados en los dos años, a partir de enero, ellos estarían ejerciendo, ¿no es cierto?, la nueva categoría. Y eso por una parte. Otra parte es el planteo que también el gremio había solicitado, el pase a planta permanente de los compañeros. Y tal es así, de que esto se efectivizó en la Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Secretaría de Acción Social, Consejo Liberante y el jugado de falta. Es decir, se cubrió todas las áreas y, bueno, quedamos pendientes, colacionados a esto, los contratos pendientes que nosotros teníamos que haber efectivizado aquí en Obras Públicas en el año pasado. Y esto sería importante, ¿no es cierto?, para que sea efectivo de los contratos para el personal, porque tengamos en cuenta que el personal hoy por hoy carece de mano de obra. Y pensamos de que para que esto ande bien, funcione como corresponde, sin mano de obra, esto no va a andar. Entonces, también tenemos la buena predisposición, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, en donde nos dieron un reflejo ahí, una lucecita, de que se va a contratar gente, se va a contratar gente porque ellos también, parece, ponen en funcionamiento este año al nuevo tinglado de deporte que tiene la Canal 3. Y, bueno, temas importantes, ¿no es cierto?, que va a ser, en principio, para el que trabaja, pero el que se va a beneficiar va a ser, ¿no es cierto?, los ciudadanos del Dorado. Porque ustedes hoy ven a diario de que la ciudad cada vez está creciendo más y se necesita higiene, se necesita limpieza, y para esto lleva mano de obra. Entonces, esto planteo por ahí el Intendente, reconoció, de que realmente es así. Y, bueno, veremos lo que pasa, ¿no es cierto?, la semana que viene. ¿Cree que van a avanzar las conversaciones, había cuenta, al menos en el mes de enero, había cuenta que ha salido de vacaciones el Intendente? Sí, en principio él nos había dicho que iba a ir de licencia, o sea, iba a descansar por una semanita o dos. Y, bueno, donde nos confirmaron el día lunes que la semana que viene él va a cumplir con lo que se conversó. Es decir, hasta hoy confiamos en la palabra del señor Intendente. Ahora, si él no cumple, bueno, seguramente, si hay problema, el municipio le está llevando el problema al personal, es decir, a la población. Porque acá hay una serie de cuestiones de que el ciudadano paga su impuesto esperando un servicio. Y si hay problema es por el incumplimiento por parte del Ejecutivo. Es decir, nosotros somos partidarios del diálogo, pero no nos gusta de que por ahí hablamos una cosa y, bueno, salimos con que se fueron todos de vacaciones y que amamos en bola. Entonces, ese problema por ahí el vecino no contempla porque no es el empleado el que hace problema. Muchas veces surge problema, pero por parte de los responsables del área. Es decir, en este caso sería del Ejecutivo Municipal. Pero nosotros ponemos la mejor predisposición, ¿no es cierto?, para que esto ande bien, merecidamente, ¿no es cierto?, que es el pueblo del Dorado.